Más Flow Master Los Higarios saben que este flow es necesario pa' ser millonarios Me sale cantadito con lengua de vecindario La discoteca se queda corta, ahora suena en el estadio Prende tu radio, el mini y el corona paseando en tu barrio Ritmo estrafalario, el que atraya ladies de calendario Luces de neón, flashes en el escenario Extraordinario, en la calle o en el antro Brillo más que la estrella del comisario No encuentro adversario, doble U corona Comienzan los comentarios, sueno agropecuario Gaster en la calle, pariones sin horario Reglamentario